¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Volvemos con Resident Evil 4. ¿Cómo estás? Hoy estoy con Nacho, el mejor jugador de la demo de Resident Evil 2. Nacho, ¿Qué opinión de Resident Evil 2 en 2 segundos? Eh, caca. ¡Perfecto! Tu comentaba eso, eh, caca. Dios mío, Nacho, aún no hablamos nada de eso. Pero Tulio, ¿Dónde pueden dar 30 minutos nada más? O sea, yo pensé que te daban 30 minutos y después podías jugar todas las veces que querías. Claro, o sea... Exactamente. ¿No te gusta ese número? ¡Ah! ¡Está perfecto! ¡Es perfecto! Entonces tenemos que matar a... Si ganamos dos por cada uno, ¿Cuánto tenemos que matar, Nacho? Ahí necesitamos 16. Bueno, el rumbo salió a 8. ¡Muy bien, Nacho! ¡Perfecto, excelente! ¿Estás evolucionando? ¿Estás evolucionando? Como el tipo este que va a evolucionar. ¡Uh, uh, uh! Como el tipo este que va a evolucionar en un santiamenio. ¿Te imaginá desactivarle... El titán de Muzarela. No, desactivarle, viste, el coso de los cristales y hacerlo subir al máximo. Y que después pelee contra el Grátula así, en esta forma. Es verdad. No había pensado en eso. Que sea, que sea... Que siempre sea nuestro titán de Muzarela. Nuestro titán arroba 24. Se llama Billy. Pero le decimos titán arroba... ¿Titan? Billy, ahí aparece la mina. ¿En serio? Oh, no, para qué me mentí. Acá me da gracia porque dice vos. Y cuando lo leí dije... Wow, qué raro que suena. Y es algo que nosotros siempre decimos. No, porque en realidad está en español antiguo. Cuando le decían vos a... O sea, nosotros decimos vos por eso. ¿Del vos? ¿De aquel vos? Lo decimos mal. Lo decimos mal. Porque en realidad vos se lo tendríamos que decir a alguien superior. Ah, claro. Alguien con un cargo superior. Ah, bueno. ¿Alguien mayor? En cualquier cosa. No sé si era por... ¿Por qué? Por... Yo sé que era por nobleza. El vos. Pero acá lo dice Héctor. Sí. Bah, no. Es la traducción. ¿Pero por qué tradujeron eso? Uf, esos lagazos viste que agarra. Ahora, answerme. Soy tu amigo o amigo. Acá está mi amigo. Se lo llamo titán. Dos metros cincuenta. Ciento ochenta toneladas. Ciento ochenta mil kilos. Una bestia. Perdonad. Es como la terminación de nada. En español lo siguen... El voice. Claro. Ahí está. En voz. En voz, sí. Lo siguen utilizando. Claro. Y vos, ¿a qué te dedicabas? Soy un Devil Force Master. Soy un Devil Force Master. Uy, se ve la cara. ¿De qué? Cuando se hace... Ah, ¿viste? ¿Cómo? Ah, Héctor es un Devil Force Master. Claro. Qué copado. Qué copado que suena. ¿Y de qué te recibiste vos? Soy un Devil Force Master. Soy un Devil Force Master. Me conocen como... Qué quiere decir cuando se ve grande. Quiero ser un Devil Force Master. Quiero ser un Devil Force Master. Quiero ser un Devil Force Master. Pero bueno... Eso es porque soy un Devil Force Master. Es porque soy un Devil Force Master. Es porque soy un Devil Force Master. Es porque soy canoso, ¿verdad? Le estaba saliendo sangre del ojo. ¿Viste? ¿Pero por qué tiene pelo blanco, Nacho? No sé, es canoso. Es súper canoso. Es más viejo que el pedo. Está re emocionado, Titan. ¿Vos sabés? Yo siempre me pensé que era la cara de un mono de frente. Y después me di cuenta de que era un escudo con coso. En serio, mirá. Ahora que lo veo parece una cara de un mono. Pero está feliz. Está súper feliz. Pero tienen ojos muy separados para ser una cara de un mono, Nacho. Mirá los dos Leones. Esto es León de Nemea, ¿no? Lo forjaba ahí. Ven a mí, abodeceme. Esto nunca lo entendí porque se da siempre para arriba. Aunque esté para abajo el lugar. Sí, sí, sí. Aún no se activa. O sea, si se fuera para abajo. Es como un portal. Es como que hace... Es un portal arriba. Claro. Mira esta estatua. Loco, sacame la venda del ojo, ¿no? Un carajo. Increíble. ¿Por qué no agarra esa espada de piedra ahí? Los K piedrazos. A espadazos de piedra. A todos. Acá nunca guarda el billete porque hay otro billete. Que me trae acá. Another Mutant. Another Mutant. Todo en cámara lenta, por dios. Guardar partida. Ranura de memory card. Yes. Castillo. Uy, abandonado. Hace un montón de que no lo guardo. Hace un montón de que no lo guardo. Podría haber muerto, Tulio. Pude haber muerto. Es imposible que lo muera. Fácil. No es fácil. Es la dificultad normal. Normal. Porque la otra es crazy. No, porque después se va complicando. Si no mejoras tenerlo. No, me voy a caer. Yo soy un Topo Forge Master. Ah, me hacía rápido este. Tampoco te lo sé. Tienes muy... Debil Forge Master. Forge es por Ford. La marca de auto. Debil Ford Master. Esta silla es genial. La he hecho, mirá. La posadera. Ay, por dios. Me estoy durmiendo. Hay velas por todos lados, por dios. Mirá, hay una vela al lado. Tiene un montón de cráneo también. Decía... A ver, para qué. Recién se tildó todo. Que viniste a dormir en mi tienda. Que tienda tan desorganizada, por dios. Si, tiene espadas. Hay un mapa volante con un montón de átomos alrededor. De porotos. Tiene una escalera que habrá ahí arriba. A ver. No me... Vas a saber donde va. Y, obviamente, mirá que tiene un montón de cráneo. Un montón de cráneo. Un montón de cráneo. Alguien más cráneo. Hola. Ve, están felices, Julio. Están felices. Están felices. Están felices. Mecedora. Suave balanceo que hace caer en un sueño profundo. De hecho, demasiado relajante. Si yo dorme así, no me imagino. El loco dormía y decía... ¿Cuántos años pasaron? ¿Dónde estoy? Estamos en mil... Uy. Uy. Pará. Te puedo mover. Titán arroba 24. Mirá. Te puedo mover. A ver, Tulio. Ponéle la cara de cerca. La cara de cerca. Del Titán. No, no puedo. Está bastante bien para hacer de Play-O. Oh, por Dios. Hola. Titán. Se te está derramando la mozzarella. Mirá lo que dice ojo, Tulio. Sí. Esto sería una buena miniatura. No me olvides. Vroom. Por Dios. Ah, pero ahí está bien. La cara de sapo tiene. Pero ahí está bien. Después de las presentaciones. Hola. Así es yo estoy en lo directo. Porque la hueca me agarra y me pone así. Porque yo me pongo así, prácticamente. Ah. Hola, ¿qué tal? Mapa de la montaña de Valhamutu. De Mojó. Welcome. Muñeca de muerte. Muñeca de muerte. Bobby muere en lugar del dueño si sus puntos de soberbia llegan a cero. Vamos a comprar un montón de cosas de esto. Podemos comprar esto. Uy, no tenemos plata, Nacho. ¿Para qué lo necesitáis? ¿Cómo te quedé sin plata? Uy, me quedé sin plata. Está carísimo, loco. Demonio inocente. Estaría bueno cambiarle los nombres, ¿no? Después le cambiamos los nombres y le ponemos nombres así más normales. Pedro, Ramón, Zapato. Ya la tenía de acá, Tururú. Tururú. ¿Me podés llevar? ¿Quién puso esa alambarita ahí? ¿Me podés llevar de Titán a Roba24? No tengo ganas de caminar. Pero necesito evolucionar para llevar. Uy, acá podemos robar. Perfecto. Y volví a la tienda y lo he robado. Jajaja. ¿Viste? Se daba cuenta, ¿no? Puedo robar. Puedo robar. No sabía. Era tan inocente el loco que no sabía. Mira, mira este chabón. Vení para acá, forro. Uy. Uy, por dios, billete mágica. No lo tuve que haber comprado, ¿no? ¿Cómo pensás? Sí. ¿Puedes recargar la partida, Tulio? Nah, ni ganas. Uy, por tranquilo. 185, ¿qué le dio? Patatas. Mirá. Vení para acá, forro. Una pelea épica. Se te murió el asallo. Mirá los ojos. Son perfectamente redondos. Ay, billete de memoria. Ay, ¿viste cómo hace? Ay. Sí. Qué exagerado. Son bailarines clásicos. Era como Teymen. Ay, que si le robaban a Teymen, había... Para atrás. Aguenta, Camilo, para atrás. Hola, ¿qué tal? Damos billete mágico. Sí. Gatti, matalo ya. Boom. Ahora quiero ese billete mágico. Le estaba metiendo la piña y yo le estaba metiendo la mano. Era una escena muy controvertida. Sí. Te voy a meter... Esto. Ay, mirá. Ay. Ay. Mirá la cabeza de Héctor cada vez que está en el suelo. ¿La ves? Sí. Sí. Ahora cada vez... Cada vez que voy a hacer eso vas a ver la cabeza así que se está mirando. Cuando está de frente, claro. Uy, tranquilo. Titán, por favor. Hace algo. Ahí está. ¿Ha robado? ¿Qué decía? Cien. Diez. Nah. Ah, vas a ver. Mirá, mirá, mirá este. Mirá este degenerado. Mirá, encima tiene que hacer la mano. Esa coronga. Ah, pará. Primero, primero. Hay que destruir estos cosas. Sí, tienen que destruir los cosas y después cuentan. ¿Con cuál disparo? Con cuadrado. Están quedando tiros, Nacho. Sí. Mirá, XI incluso hay. XI, o sea... El eje X y el eje Y. Increíble. Sí. O sea, estaban en el 1400 y la tenían re clara. Tenían un cañón acá con munición infinita, Nacho. Matá a los borcos, Julio. No, primero tengo que tirar esto abajo. Uy, loco. ¿Cuánto cañonazo tiene esto? Eh, loco. Ahí está. 80. 80 por un plazo. Este boludo ahí. Papafita. Unas patatas fries. De McDonald's. No, de Halloween dicen, fíjate. Patatas fritas. Mirá, fíjate, Nacho. No, le ve bien. Ha robado. Ah, qué forro. Porque si no sería, ¿qué? ¿10 qué? ¿100 qué? ¿100 roh? 100 roh. Eh... Nos podemos matar, no pasa nada. Somos muy fuertes. Acá en Crazy tendría que usar el cañón. Sí. Mirá cómo hace. Tic, ¡tic, tic, 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 tic! Truro, que действительно seen la gaba con evolucionae, y masa. Ustedes están por evolucionar? No, Nacho. Siempre falta. Cada vez que yo digo, oh, va a evolucionar... ...faltan siete. Encima están un número negativo, ¿? Que pasa... Es impar, tú. Es impar, vas a morir. ¿Cabé el orco capó de perro? ¡Me voy a robar! ¡Mirá cómo hace! ¡Toma! Pero tienen orejas Como de perro ¿Son orejas? No son orejas No son orejas Me di una gana Este sí que la tiene clara Ahí está, a ver, fijate A ver, es un gorrito Venga un gorrito ¿Lo ves? Son orejas ¿Son orejas? Yo me pensé que era un gorrito A ver Oh bien, te di a uno Ahora tenemos 34 ¿Cuánto falta para los 40 Nacho? Tic tac, tic tac, exactamente Nacho Porque 34 más 6 es 40 Y 8 Pero No sabía nada Eso es taradín Ahora desequivalo Tulio Sino te dan cristales Ni locos Nacho, quiero todos los cristales Todos Todos los cristales necesitan Nacho para subir nivel Hoy voy a pensar en lo bueno que soy como persona Ese día salió un perrito El otro día salió un señor a cruzar la calle Pero estamos en el 1400 No hay calle No hay calle ni perrito Ni autos, eh ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Me viene el esqueleto Me viene el esqueleto Con la cosa en la mano Pero eso era lo Es la poción Ay no, mi poción Ay ¿Cómo voy a recuperar mi vida que me has robado? Jajaja, era re fuerte Jajaja Si, 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 lo dije en mi carrera en realidad Ay por dios, lo recantamos Me encanta cuando hace Hace un montón de caer ahí con mi amigo Johnson Johnson Vamos a ponerle Johnson cuando ¿Se puede cambiar el nombre? Ay no, le dejamos titan Bueno, el próximo loquito Porque vamos a tener que hacer Claro, vamos a tener que hacer como 20 Vamos a tener que poner enfermito en realidad Claro, enfermito Enfermito 1, enfermito 2 Johnson vamos a ponerle al maguito Ahí está y te dio 1, Tulio Ay, voy a evolucionar Perfecto ¿Qué? Creo que quedó en 0 Viste Nacho que te dije Que vos decías Uy, este sí que Este con espada tiene que hacer el enfermito Mirá, titan Arroba 24 Evoluciona a magma De magma a malla veloz Este es bastante enfermo Fíjate, fíjate, fíjate Fíjate, eso se emociona Tenés que usar espadas, Tulio Nooo, te quedo impar No, no hay que usar espadas Para el enfermito sí Y vos cómo sabés Cómo sabés Porque lo jugué a 20 veces Y peor hay que buscarlo No sé cómo era ¿Por qué no dejo los navegadores acá al lado? Y ahora cómo abro el coso? Para eso te lo busco acá Sí, buscame Ponés Rama Total Castlevania Curso of Darkness Titán Magma 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 De Magma De Magma Creo que era con espada Sí, con espada Oye, la cara de Héctor Ah, la cara de Héctor ¿La seguís viendo a ver? Sí, tío Ay, es inevitable Nacho Es como cuando te dicen No, mirá, este personaje dice esta cosa Y vos en realidad siempre escuchás lo correcto Y cuando alguien te dice que decía otra cosa diferente Desde ahí en adelante eso que dicen A lo que te dicen A lo que te dicen A lo que te dicen Hola, venimos a entregar la pizza Ahí está uno A ver cuando lo agarre Viste, justo maté al último A ese que mató él Y salía el coso Entonces podemos crear esto Una espada Una espada Una espada de aluminio, no Esa es poderosa Esa es poderosa Esa es poderosa ¿Cuál es más poderosa? Esta es la espada larga Es más fuerte Espada ancha Larga Ancha Ancha Mandoble con gran poder en cada movimiento Grueso y pesado Pero también devastador Y lo agarra con una mano Y lo agarra con una mano Y lo agarra con una mano No es un mandoble Es verdad Mano doble Increible Hola, soy el esqueleto Fermilabur Uy, por dios Heia Toma Los cortaste al medio Le hice la fatality de Scorpio De Scorpio A tu combo Levantate Levantate Viste como vas en el suelo Lo hacen como un destornillador eléctrico La cabeza de Héctor la estas viendo Encima Es como que queda arriba y acá abajo Si, si, si No, Nacho Mira quien aparece El enemigo más poderoso del juego Y a esto como hacía para robarle Eso tiro Cuando te defendía Ah, si 100 de oro, Nacho 100 de oro 100 de oro Nooo, te dio un par, Tulio Mierda Y eso no mataba también al demonio inocente No, porque era inocente Inocente Si, estabas transpirando Ah, estaba transpirando El demonio inocente 24 robas Hay que cambiar los nombres, Nacho De alguna manera Vamos a desterrarlos del planeta Porque estos nombres son feos De todas formas Estos van a ser inservibles Uhhh Como inservir en esto Si, los más importantes son los que vienen más de nuevo Ah, recién hablamos El gráfico Tan, tan, tan No hubiese venido mejor Pero no me deja verlo No hubiese venido mejor el gráfico hace una hora Jejejeje ¿Qué tengo que hacer? ¿A invocar? Mirá la luz ahí Mirá la, Tulio Hola Hola Voy a cocinar bacalao Por eso soy de Noruega Uhhh Estos tipos en titán Te atarmientan Si, me imagino Bueno, no Dejalo que se vaya con Dame la tarjeta Gracias Ay, ay, ay Ahí está Ahí te quedó Este te da 100 de oro Creo Tenés que esperar que te pegue Te lo recantaste Si, te voy a esperar Uhhh Pará Eso no es honorable De un De un valiente guerrero Del Kung Fu ¿No era cuando corría? Algo así No sé Bueno, está bien Uhhh Le metió una patada en el horror Jejejeje Que tipo tan deshonesto Que este enfermito, no? Metiendo patadas Así a lo que Tan Tan agresivamente No me gusta para nada Nacho su comportamiento No me gusta No me gusta No me gusta ¿Para dónde te quito? Oh, mirá que me volvió Oh, te quito impar de nuevo Ah, Nacho La imparidad no siempre es asimétrico ¿Entendés? No entiendo Claro Lo impar no es asimétrico No No es asimétrico Otra vez te quedo par Porque vos Porque vos podés poner Cuando teniendo 3 podés poner 1, 2 y 3 Eso es asimétrico Si vos lo cortás a la mitad El de la mitad se corta Lamentablemente Jajaja Pero queda asimétrica ¿Entendés? Si vos ponés 5, ponés 2 2 y 1 en el medio Eso sigue siendo asimétrico El tema es que sí Queda 1 en el medio ¡Ay! ¿Para dónde tengo que ir? Para allá el camino correcto Que te indicas ¿Por acá o por allá? Por acá el camino que te indicas Hola, a ver, dame tu coso Me quiero robar La termino cobrando el de atrás La termino cobrando este la patada Que le quería meter al otro Negro Sabache Eso es racimo hacia el asabache Que no es negro Bueno, como querés que lo llamen Si es de color negro No es de color negro Es un color ahí medio marronado Se le echó oscone chocolate amargo es como un chocolate amargoso Nacho, te imaginas un chocolate negro o sea, color negro no, no marrón, no marrón, negro, negro amargo es negro, no, negro, negro, puro, negro, negro o sea, oscuridad, la ausencia de todos los colores Nacho, no estamos hablando del marrón que no sé por qué dicen negro al marrón, es absolutamente negro, eso de allá es negro así, un chocolate es... jodeme en serio es un agujero en el hígado, pero es así ¿cuál era? creo que... sí, el hígado el que se puede regenerar, ¿lo sabías? sí, pero no, tampoco vos te lo puedes cortar y se regenera no, 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 no pero con el tiempo se regenera lo que sí no se regenera los riñones ¿entendés? hola, ¿qué tal? no, me voy a caer pero puedes flotar ah, ya tenía un cofre Miran como se va a caer, no me tendrá que defender. No, es cuando vienen corriendo y haciéndome... No, para mí es cuando van a tirar el ataque, te hacen el... Y tiran el ataque petrificador, eso. No me jugaron. Ey, hay una cataracta debajo de la... ¿Lo viste? No. No? Chabón, dame la mano. No estoy por caer. ¿Dónde salió este? Hola. Esto me hubiese gustado que se pueda hacer, por ejemplo, con un botón, así, ¡pac! Cambia. Cambia. Ah, pero sigue arreglado. Oh, al fin me has invocado. Amo. Abrirme el cofre. Ahora volvete de vuelta. Ahora volvete de vuelta. Este cofre no tiene una mierda. Andate. Esto es horrible. Es la mejor palabra para definirlo. Anillo de fuego. Oh, te hace más resistente a fuego. Moriste a causar el fuego. Ay, ¿qué pasó? ¿Y esto de dónde me llegó? Ay. No, no. Tenía que ir para allá. Este es el arbolito ahí. Dale, ¿por qué no crece ahí y te sale un montón de ojo? Es re forro, loco. Arbolito pelotudo. Mira la cara de Héctor, Nacho. La cara de Héctor. La cabeza de Héctor. Lo vas a soñar con la cabeza de Héctor. Lo vas a seguir mirándote. Estás re perdido este, eh. Estás re perdido. Encima de que era en este lo rojo. Decían que fue lento con toda la onda. Me lo llevas. Voy a defenderme de tu ataque. Oh, ¿qué tenía? 10. Tenía 100 de hero. Y sus porongas. 100 de hero. Ah, ¿esto te acordás como robarle? No, a este no se lo puedo robar. A estos. Te tenés que sacarle toda la vida y cuando te van a abrazar, te dejás abrazar y después te soltás. Te soltás. Sí. Te tenés que dejar abrazar. Sí. Después de apretar el analógico así, como loco. Pero ponés en defensa el coso porque te va a matar. Sí. Lo voy a apretar. Tú lo mato. Me lo mato. Quitale de a poco. Tienes miedo, Nacho. Tulio, lo estás matando. Ahí ponéndome. Quitale de a poco porque se puede morir en primer momento. ¿Me tengo que dejar atrapar? Sí. Después te soltás. Pegale otra vez. Otra vez. Se tiene que quedar aquí, así. Wow. Uno. Por Dios. El ataque tiene un efecto secundario. En medio de la tormenta está. Baja los FPS. A ver. No le falta. Acá estoy yo, boludo. Acá el no. A mí. Lo está dando de todas formas. A ver ahora. No. Uno más peor. ¿Se funcionará? Sí. ¿Qué te da por cierto? Te da lágrima de sol. ¿Funcionará? A ver. Ahora. No. Todavía no. No. Todavía no. Tanto le está afectando los golpes. Ahí. Ahí te va a agarrar. ¿Qué tengo que hacer? Te soltás con el analógico. Y ahora lo robás. ¡Oh! ¡No lo sabía! ¿Cómo que salió? ¡Salí de ahí, Tulio! ¡No lo sabía, Nacho! Yo se lo había robado a esto, pero en otro lugar donde se ve que se puede hacer más fácil. No, y ahora podés hacer un par de cosas. Creo que nada más podés hacer cosas. ¡No podés! ¡Ah! Esto lo podés hacer y destruir una armadura de mierda, ¿no? Pero después te va a servir para el futuro. Armadura oculta. Oh, yo tengo la capa. La armadura oculta no te protege de nada, no te sirve de nada, pero te da más conciencia. O sea, vos matás a un esqueleto y decís... No lo tendría que haber hecho. ¡Qué mala persona que soy! Indumentaria cubierta de tiras de animales. La usan sobre todo los cazadores. Usual porque es calentita. ¿Será porque me lo hice con la armadura de coso? ¿Pero qué? ¿Conciencia? ¿Qué mierda es esto con? ¿Contrarrestar será? No sé. No. ¿Fuerza? ¿Conocimiento? ¿Conocimiento? ¿Ataque, defensa, fuerza? ¿Conocimiento de qué? ¿Y con qué significa? Con... ¿Contra será? ¿Contra de qué? No sé. ¿De contraatacar? ¿Contraatacar? Oh, no aparece. Tan... Tananana. Desprezcíame una lágrima de fuego, Nacho. Una lágrima de fuego. ¡Somos los chaboncitos! ¿Vas a sacar el huevo milagroso? Todo, Nacho. ¿El huevo milagroso no? No, no. Tenés que... Entré y salí cincuenta veces de acá. ¿Cincuenta veces? Sí, tenés que matar al esqueleto cada vez que salí. Y después te aparece... En la B-50 un esqueleto dorado. ¿En serio? Sí, Tulio. ¿Cincuenta veces, hermano? Sí. Creo que lo puedo hacer... Todas las veces que quieran. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Te sacas 100? No, me saco uno, Nacho. Ahí. No te como caminas. Ojo, no te va a salir, Tulio. Ahí está. ¡Mil de oro! Tulio, andate para allá. Vení, vení, chaboncito. Ahí viene. Ahora sí, mandale al titán. Ahí viene. ¡Cuánta bronca le tiene! Sí. Toda bronca le tiene. Esto sí que es... Desgerminación social. Sí. Hace un esqueleto dorado. Hace un esqueleto dorado. Hace un esqueleto dorado. Dice, ¡GO! 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 Oh, come on. No, go, go, go. No, go, go, go. ¡Tarrete! 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 ¡Ojo! Le enferto todo este. Claro, yo cuando la había robado me pensé que decía 10.000 de oro. Y yo dije, wow, ya está, mira, wow, decía, ya está, me voy a comprar toda la tienda. Tú lo sacalo de ahí, que no se vaya a la puerta. Me terminan haciendo la otra puerta. ¿Vengo muy bien? A ver si viene corriendo. Quiero que venga corriendo. ¿No viene? Ahí viene. No, este no es el que quiero. Le falló mal. Estaba al lado. Ojo, no va a querer apretar círculo. Estaba apretando círculo loco, en hecho. Tráemelo para acá. No, para acá no, para acá. Perfecto. Yo no me acercaría ahí. ¡No, tráelo! ¡Tráelo! ¡Tráelo! ¡No, para allá no! ¡Por ahí no! Bueno, por allá puede ir, ¿no? Pero tenía una puerta allá. Pero digo, ¿puedo pasar? Ah, ¿puedo pasar por acá? No hay problema. Sí, ¿por qué no? Porque pensé que pasaba este arco y me lo traía para acá. No, no, no. Tiene un montón de vida, ¿no? Sí, tiene una banda. ¿Qué fue eso? No, lo pongo yo con el automático. No tiene vida. No puedo usar ataque, por eso... Ah... Están recontragando palos. Están recontragando palos, pero ¿cuánta vida tiene este muchacho? O sea, tiene una banda de vida, pero... Ya acabo uno el ataque, ojo con la puerta. No tengo que tocar el círculo. Sí, para no entrar a la puerta. Solo voy a tocar cuadrado. No le das respiro. No, no, no. No le das respiro. Estamos luchando contra el mismísimo oro, no he hecho. Qué duro, qué macizo. Imagina que no tiraba nada después. ¿Y para qué sirve el huevo? ¿A qué sirve el huevo? Para hacer el pico pico. ¿Qué? El martillo pico pico. ¿Solo para eso? Y podía hacer otras cosas, lo mismo. ¿Qué? ¿Solo para el maldito martillo pico pico, Nacho? No, no, podía hacer otra cosa. No me acuerdo. Voy a recontragando la patada porque sé que no vale la pena. ¿Por qué no se muere? ¿Viste cómo hizo? Más en medio de una vez. Soy yo, mi amigo te va a meter patado durante todo el rato. Estamos practicando para que sea deportista. Espero que no te moleste. Ay, Tulio. El deportista no solo patea. Entonces hay que lo recontra acá a espadas. Es como que hace esgrime a este muchacho. Por Dios, Nacho. ¿Cuánto vida tiene este generado? Ahí está. Ahí está. Ah, la otra versión. Chicos, murió nuestro jefe. Ya murieron. No terminaron ni de decir nada. Perfecto, Tulio. A ver, vamos a ver el material. Huevo milagroso. Nadie sabe qué nacerá de este huevo. Parece como si pudiera arrastrarte adentro. Bueno, chicos, eso fue la aventura del hueso dorado y cómo lo recontraqueamos a patadas. Espero les haya gustado y nos vemos hacia el siguiente capítulo de las aventuras de Héctor. Héctor, Héctor y el señor Roberto. Héctor y Roberto. Nos vemos, chicos. Chau. Chau, nos vemos. Dios mío, Nacho, fue una locura. Oh, terrible. Pero no, sigue grabando. Sí, ya lo sé. No, sigue grabando.